Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Parece que no nos dejan estar enfermos, por Dios. Es una de las cosas que hemos aprendido este par de días, donde hemos estado fuera de circulación. Parece que nos hayan echado también, lo decíamos en plan broma hoy, algún tipo de vudú o algo, porque pasamos de casi rompernos una pierna, dos o tres semanas prácticamente fuera de circulación, a coger un virus de esos que te hacen despertarte a altas horas de la madrugada para hacer cosas que no son precisamente para explicar en este canal. Se lo pueden ustedes imaginar. Parece que vamos un poquito mejor, todavía nos faltan, creo, un par de días, pero bueno, hemos pensado que nos estaban llamando casi a patadas desde la política para que intentemos explicar o intentar sintetizar un poco las cosas que están pasando, porque están pasando muchas. quizás no sabemos si es que, al estar dos días desaparecidos, nos hemos encontrado de golpe demasiada información, pero tenemos, yo creo que es el récord en este programa, tenemos, hemos contado 16 titulares, o sea, el programa puede ser largo, no diremos que se tomen un café, pero vamos a intentar sintetizar rápidamente los titulares, por si alguno dice, mira, yo hasta aquí puedo llegar, pero, uff, esto se va a alargar mucho. Vamos a empezar hablando de la Comisión Europea, que analiza si la reforma de la malversación pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, en pocas palabras, que si no nos van a dar dinero, si consideran que lo que se ha hecho es una chapuza, que eso parece obvio, luego nos iremos al juego, vamos a llamarle así, que podríamos decir de la petanca de hoy del señor Sánchez allí en Coslada, haciéndose un vídeo, que quien quiera ver el vídeo lo tiene en redes, jugando a la petanca con unos abuelos, y si se fijan detrás del vídeo, se ve todos los escoltas y el parque cerrado. Es el héroe de las tomas cortas, de los planos cortos, el señor Sánchez, que obviamente, a la caída de las encuestas, pues tiene que buscar un enemigo, y lo encuentran rápidamente, por la, no sabemos si decir, la incoherencia, la poca capacidad, o lo que sea, del follón que han montado en Castilla y León. Aquí, que si el PSOE pide dejar gobernar al PP, si se aleja de Vox, que el PP que dice que si el PSOE acepta que gobierne la mayoría, ellos podrían echar a Vox, que Vox amenaza con romper, en fin, parece que el gran problema del país, lo decíamos antes de caer nuevamente enfermos, de que nos tiraran la última flecha del vudú, parece que el gran problema para algunos del país no es la economía, no es que ustedes lleguen al final de mes o no, sino es el aborto, ¿qué quieren que les diga? En fin, algunos deben tener unas ideas de comunicación diferentes a las nuestras. Hablaremos posteriormente de esa lucha de Fijó, por intentar, digamos, desclasificarse un poco del camino de Vox, y en esos movimientos de Ayuso, que seguimos diciendo que en muchas ocasiones son inteligentes, ha usado un truco para la manifestación del sábado, donde recordemos, se han apuntado, por ejemplo, a Rimadas y Villacis, y donde Ayuso no se ha apuntado, lo mismo que Fijó, pero Ayuso ha usado el truco de que ella no puede ir porque es un cargo institucional, cosa que Fijó no es, con lo cual, hay un pequeño matiz, que donde han dicho de que ninguno de los dos va a asistir, fíjense que Ayuso ha puesto ese matiz de que ella, como presidenta, no puede ir. Curioso la estrategia, vamos a decirlo así. Luego nos iremos a esas prácticas que está haciendo el PP de fichar, y el fichaje, uno de las estrellas, ha sido el señor, han fichado el señor Sayas y el señor Adanero, recuerden, transfugas de UPyN, en esa pelea que tuvieron con el señor Esparza, donde el señor Sayas ha dicho hoy una frase de esas que nos parece curiosa, me ha echado de UPyN, refiriéndose al señor Esparza, porque se lo exigió el PSOE. Lo dice alguien que lleva hasta los 24 años mamando la política, y que hay que recordar a los señores del PP, que sabemos que a veces no se escuchan, de que se hace extraño de que alguien que pacte con la CUP, con la CUP en el Congreso, para impedir la voz al diputado Cambronero, algo que hemos explicado en repetidas ocasiones, y que han pactado no una, sino varias veces, y repartirse el dinero para su bolsillo, sea fichado por el PP. No sé qué tipo de regeneración quiere el PP, fichando a gente así. A gente que pacta con amigos de terroristas. Se hace cuanto menos extraño ese tipo de pactos que hace el PP con el señor Sayas, para impedir la voz a gente que cuando se va, y eso es un detalle importante, fíjense la diferencia, cuando el señor Cambronero se va de Ciudadanos, se dedica a trabajar como está haciendo, a ser el diputado que más preguntas hace, a hacer lo que le dejan hacer, ¿Y qué hace el señor Sayas? Fichar por un partido que le pague más. Fíjense la diferencia de la clase política de este país. Algunos aún tenemos esperanza, que estas cosas sean cosas que jamás vuelvan a suceder. Luego nos vamos a ir al Supremo, que el Supremo ha ordenado, busca captura y prisión para el señor Puigdemont, atendiendo al auto de Llarena, con lo cual Puigdemont no lo vamos a ver mañana en Barcelona. Mañana, que es la cumbre, si hay otros titulares, la cumbre Macron, Sánchez en Barcelona, con la presencia aragonés que enfada a Esca Republicana, veremos qué tipo de movimiento hacen en la calle o no. De momento se ve mucha tranquilidad en Barcelona, lo máximo ha sido una huelga de taxistas, imagínense qué triste es Barcelona. Bueno, teniendo en cuenta que está todo en obras, tampoco se puede hacer mucho más. Luego nos iremos a hablar, estamos mirando que tenemos un papel llenísimo, a ese subidón que ofrece el CIS de Podemos, lo cual, si fuera tan cierto, estaría convocando las elecciones Sánchez mañana. Pensamos, y esto es algo que decimos seriamente, hemos dicho en más de una ocasión, esto es malversación de fondos. No se puede mentir de una forma tan descarada y que nadie empapele a este señor. Obviamente hablamos del señor Tezanos. Luego nos iremos siguiendo hablando de Podemos, hemos intentado ligar las cosas, un poco esa sentencia a favor de Cayetana, donde dice que hay una base fáctica para poder calificar de terrorista al padre de Pablo Iglesias. Esto es como si dices al hijo salvando distancias, obviamente de Bin Laden, que su padre era terrorista. Dice, no, mi padre era terrorista, era un gurú de los grupos de comunicación subversivos. Hombre, no, era un terrorista, señor. Pues si uno pertenecía al FRAF, confirmado por él mismo, pues como dice el tribunal, parece una base fáctica de calificar que eso puede ser un terrorista. Luego nos iremos, saltaremos de aquí, al, recuerdan el Qatargate, pues parece que cada vez, tras uno que ha cantado, vamos a decirlo así de claro, ha cantado un socialista y ha cantado sobre muchos socialistas, italianos, etcétera, etcétera, que parecen implicados en un tema que habrá que seguir muy de cerca porque puede haber mucha más gente involucrada en este tema de sobornos en la Unión Europea, que no es tan transparente como parece. Aunque a veces hace cosas como esta que ha pasado a la diputada, curiosamente también socialista, miren qué cosas pasan, Mónica Silvana, del PSOE, esta es socialista como Chenique, es decir, de las que vienen de Argentina o como el, uno más gente del Congreso, de esos que vienen aquí a dar lecciones, pues se ve que la han suspendido durante un mes por acoso laboral a sus asistentes. Tócate los cojones. Es decir, cosas de esas que no se entienden. Bueno, la Unión Europea ha entendido que era suficientemente grave para darle un mes sin sueldo. Luego de aquí saltaremos, como ven, estamos saltando todo el rato, saltaremos al tema número 10 que tenemos aquí. Lo tenemos un poco descolocado. Saltaremos al tema del fin de las mascarillas, que según parece va a ser efectivo la próxima semana. Los expertos dicen que ya no tiene sentido. En fin, cada uno puede entender lo que quiera entender, pero parece que era algo obvio. Luego un dato curioso, y saltaremos a economía. Este año seguramente se va a producir, por el año pasado, el récord de ingresos de turismo de España. Y es curioso, porque uno diría, con el récord de ingresos en turismo de España, es que esto va de puta madre. Fíjense el detalle, récord de ingresos de turismo, y seguramente récord de suspensiones de pago, muchas vinculadas al turismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues seguramente que se está ingresando más, que las empresas ganan menos, y que alguien se está forrando en el camino. Hombre, supongo, se imaginan que ese alguien se llama Estado. Saltaremos de aquí afuera, donde tenemos a Zelensky, llorando en Davos, por el tema de pedir más armas, más tanques, más cosas. Hay una situación clara, que lo decíamos el otro día, con los cambios en la estrategia rusa, con el cambio del nuevo oficial al mando, digamos, de la operación, que si se cambia, es que las cosas no iban bien, pero también está claro, que si Zelensky sigue insistiendo, hoy, aparte que ha perdido a su mano derecha, en un accidente, parece ser un accidente, aunque algunos dicen que puede haber sido fuego amigo, porque estaba cerca del frente del ministro de defensa, junto a 16 personas más, pues parece que la situación, a medio o largo plazo, no va a ser favorable a Ucrania. Y Zelensky sabe que sin esa ayuda, pues difícilmente va a poder aportar más cosas. Aún nos faltan más temas. En estos titulares, hablaremos luego de ese movimiento en Microsoft, que va a despedir nada más y nada menos que a 10.000 empleados, se juntan aquellas decisiones, el 5% de su equipo, aquellas de Facebook y otras empresas del sector tecnológico, que parece que indican que algo se está cociendo. Luego de ahí saltaremos a una de esas noticias curiosas, vamos a decirlo así, que es una noticia que se está hablando muy poco, hoy verán que hay dos o tres de estas últimas, son de las que se habla muy poco, porque este país es así de curioso. No sé si sabe la historia de esos tres buzos españoles, que han sido detenidos en Danz, quien haya estado en Danz, por cierto, una ciudad muy bonita, donde ya se acabó, algunos estuvimos cuando se estaba haciendo, conocida por los rastros de Danz, de la revolución de Lec Valais y todo eso, donde se construyó el Museo de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron detenidos, tras estar haciendo inmersiones, pues allí delante de Danz, digamos, a 7 o 8 bajo cero, a una temperatura normal, vamos a decirlo, y según algunas malas informaciones, he sido una detención muy sospechosa, porque por allí pasa algún oleoducto de esos rusos, vamos a decirlo así claro, y los tres se identificaron como españoles con números de identidad falsos. Cada uno interprete lo que quiere interpretar, saben que a veces nos gustan estas partes de rintintín. Luego nos iremos a otra de esas noticias, que seguramente, esta seguramente sí que no la habrán escuchado, porque se habla muy poco, que va a empezar un juicio donde se piden 40 años, ojo, 39 exactamente, para un jefe de castellas, saben, esos castellitos que se suman una persona encima de otra, de Barcelona, para abusar de menores en la colla. Saben que aquí no hablamos de estos temas, pero nos parece curioso, porque miren que se habla, yo qué sé, de abusar, de la manada, de cosas de esas, y este tema, prácticamente ha pasado desapercibido. Estamos hablando de menores, recuerden lo que pasó también aquí en Montserrat, etc. Hay temas que en esta Cataluña parece que no existen. Todo lo que toca, lo sagrado, y los castellos lo son, no existe. En fin, luego nos iremos a un tema que, para algunos, a lo mejor también era sagrado, pero ayer quedó en evidencia que no, que fue la presentación ayer del programa de Julio Otero, que fue un fracaso, le ganó First Days, le ganó el hormiguero, le ganó, se ve que una novela, yo les confieso que no sé qué estaba haciendo anoche, pero les aseguro que no estaba viendo la tele, y parece que, para la inversión que han efectuado en esta señora, parece que los números no dan. Y no queremos meternos con ella, porque pensamos que cada uno es libre de hacer lo que quieran, pero sí seguramente es que lo que denota es que estamos en un momento donde las cosas antiguas y clásicas ya no funcionan. Y es algo que algunos deberían entender en el tema de la comunicación. Hacer aquellos programas de hace 20, 30 años ya no interesan a nadie. Y está claro que si un programa con una supuesta estrella empieza ya mal, no queremos ni imaginar de aquí dos o tres semanas cómo acabará. Seguramente peor de lo que se piensa. Pues si les parece, hemos hecho este resumen a 16 temas, empezamos, este programa que creemos será un poco largo, y empezamos hablando, como decíamos, de esa decisión de Reindes, del comisario europeo, esa comparecencia, vamos a decirlo así, donde ha dicho que la Comisión Europea va a analizar si la reforma de la malversación pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea. Obviamente no pueden entrar en el papel estatal del país, pero sí que pueden entrar, obviamente, como ha hecho el comisario, en una cosa bastante más lógica. Y es que, oiga, si resulta que en ese país al que vamos a dar una ingente cantidad de dinero se puede robar directamente y no pasa nada, pues hombre, tenemos dudas de que sea una buena inversión. Y nosotros hace semanas dijimos que eso iba a ser otro problema que se le iba a sumar al gobierno. Algunos debían pensar que en Europa estas cosas no hacen nada, pues se equivocaban. Claro que la Unión Europea, aparte del tema del Consejo General de Poder Judicial, del tema del Tribunal Constitucional, también se preocupa en dónde mete el dinero. Insistimos en un mensaje diferente al que transmite el gobierno, que transmite prácticamente a diario. tras la cumbre de Davos, transmitía al presidente en ese vídeo que ha hecho ahí, sentadito, allí en el en un en un banco. Qué bonito, encoslada. Que alguno ha comentado curiosamente, nosotros no habíamos creído en el detalle, que debían estar esa hora a 5 o 6 grados y el chico estaba ahí con la camiseta abierta, con la camisa abierta, en plan macho ibérico. Aparte, debajo de un árbol, con lo cual no le daba el sol, con lo cual debía hacer un frío del carajo. Pero estaban ahí dando el mensaje de tranquilidad, suponemos todo en una sola toma, no se veía nada al horizonte, no había ni pajaritos, fíjense el detalle. Planos cortos, para que no se vieran los escoltas, que sí que se han visto en el vídeo de la petanca, pero volvemos al escenario de crear expectativas, crear falsos mensajes del presidente para explicar las cosas que no son. Porque lo que realmente es que en Europa están hasta los mismos del señor Sánchez, como hemos dicho en más de una ocasión, porque no acaban de entender primero esos extraños pactos y sobre todo esa voluntad continuada del señor Sánchez de satisfacer a aquellos que quieren derruir el Estado. Y nosotros se lo hemos explicado en más de una ocasión. Es un tema interno y volvemos a explicarlo para aquellos que nos vengan de nuevo o aquellos que quizá no lo hayan entendido o aquellos asesores que nos escuchan y quieran transmitir un mensaje diferente o aquellos periodistas que les gusta escribir batallitas. La historia es muy simple. Sánchez contra el partido. Gobierno contra el partido. Si el gobierno muestra debilidad y eso se muestra perdiendo votaciones en el Congreso, el partido se le echa encima y se lo come en dos segundos. Como por cierto, ya hizo en su momento sin ser gobierno. Recuerden cuando echaron a Sánchez. No era presidente de gobierno. Ahí no tenía la llave que ahora tiene. ¿Por qué él tiene la llave de decir ¡eh! Que las cosas no van bien. Pero fijaros que sigo ganando todas las votaciones. Os da igual cómo. Yo las sigo ganando. Porque en esto hay muchos que mientras les paguen el sueldo les da igual la manera. Y esto en Europa no acaban de entenderlo. No acaban de entender que se permita todo para mantenerse en el cargo. ¿Qué es lo que está haciendo Sánchez? Y la explicación, como decimos, es sencilla. Es que si Sánchez no permite todas esas cosas a sus socios, perdería todas las votaciones y duraría menos que unos caramelos en la puerta de un colegio. Han visto que ponemos un ejemplo muy didáctico. Y esa es la realidad. Y Sánchez ahora intenta jugar a ese mensaje social. Intenta, digamos, convertir todas esas extrañas cosas en algo cercano a la gente. Pues nada, se nos va a jugar a la petanca. Con cinco abuelos. Suponemos algún día saldrá. No creemos que tarde ni un día y mañana solamente saldrá que esos abuelos son de alguna agrupación socialista o alguna cosa. Nadie se cree a estas alturas que esos abuelos están jugando libremente allí a la petanca. No se lo cree nadie. Incluso por un tema que van a entender todos. Por un tema de seguridad. Ustedes se imaginan que se presenta... Y ahora vamos a ponernos en el lugar de cuerpos de seguridad del señor Sánchez. Se presenta el señor Sánchez a jugar a la petanca con cuatro abuelos y uno es de Vox radical de estos ultraderecha que diría Sánchez y le da con la pelota en la cabeza. Los escoltas estaban unos 15-20 metros. Se divisualizan todos en el vídeo. Es curioso porque se ve un perímetro inicial. Saben cómo funcionan estos escoltas. Perímetro inicial, perímetro más lejos. Se ve una furgoneta al fondo por cierto que se sabe que es del gobierno. Es que en el fondo son un poco burros. Pero bueno, se les ve ahí paseando como si no pasara la cosa. ¿Veis ahí tíos con la mano en la gabardina? Que por cierto hemos dicho Sánchez grabándose casi en pantalón corto y ves a los escoltas que hace un frío de cojones. Y la realidad es que intenta ganarse a la gente mediante el engaño de transmitir la cercanía con la calle. ¿Qué más cercanía que estar en un parque? Hombre, solo hay que fijarse que está solo con los cinco abuelos y que no pasa ni Dios. No hay ni un puto perro perdón, ni un puto perro paseando. Ahora me dirán que en Coslada están prohibidos. En todo caso es una sensación extraña a la que se suma obviamente de que no solo hay que intentar transmitir mensajes de amor sino hay que transmitir también y buscar un enemigo. Y el enemigo habiendo visto que con Fijó no acaban de sacar los tiros pues vamos a disparar a Vox para intentar segregar al PP de Vox y hacer que el votante dudoso prefiera a Vox que prefiera al PP. Y el PP en este caso como unos auténticos ignorantes parece que cae en la trampa. Insistimos en lo del otro día la iniciativa ¿Quién la tiene? El Partido Socialista. ¿Quién la tiene? El señor Sánchez. ¿Quién no la tiene? Fijo. Y sigue a remolque de las decisiones de el Partido Socialista. Hoy el PSOE le ha ofrecido gobernar Castilla y León al PP si se separa de Vox de momento obviamente el PP ha dicho que no pero ha deslizado que si el PP perdón que si el PSOE le garantiza que gobernara en cualquier elección en España el partido más votado se refiere a las autonómicas y las municipales ellos aceptarían romper con Vox. Bueno aquí hay dos conceptos para el PP primero ¿Quién haya pensado eso en el Comité Federal del PP? Pues perdona que quiere que le diga que es bastante tonto vamos a decirlo así claro porque eso significa dos cosas una que te vas a creer a Sánchez que no se lo creen ya ni sus ministros imagínense alguien del PP él te va a decir que sí y luego va a hacer lo que le dé la gana y vais a quedar en ridículo porque vais a hacer que mucho votante que aún duda entre si el PP son unos parados unos muermos o no se van a ir a Vox en el sinpás porque al final lo que quiere el votante es gente con iniciativa y parece que la iniciativa el PP sigue costándole mucho tomarla Vox ha amenazado también con romper el gobierno pero esto parece más un grito al cielo porque bien que les interesa no pueden estar entrando en los gobiernos para romperlos a los dos días y aquí insistimos en un tema fundamental y perdona a quien le moleste pero ¿a quién cojones le importa lo del aborto ahora? ¿a quién cojones le importa lo del aborto ahora? ¿sólo le importa menearlo al PSOE y puede ser que le interese menear a una parte creemos no a toda de Vox y el PP se ha quedado en esa parte del medio que no sabe ni qué hacer ni qué decir y con lo fácil que es decir ¿a quién cojones le importa esto? estamos por los problemas más importantes de este país así de simple y de claro pero eso se llama tener iniciativa coger por los cuernos una situación y parece que fijó en esa lucha en ese cambio que intenta hacer desde el principio de año parece que no acaba de entender por dónde van las cosas y es esa situación extraña donde parece que quiere tomar la iniciativa pero algunos pensamos que no es capaz de saber cómo y además el PSOE empieza a verse esa debilidad de partido en eso que hemos denominado en más de una ocasión las diferentes familias del PSOE y las familias digamos clásicas donde aquí habría muchos exministros pues empiezan a cantar las 40 al presidente Sánchez hoy el señor Molina antiguo ministro de cultura hay más exministros en ese manifiesto pero le ha dicho claramente nos engañó nos traicionó nos insultó César Antonio Molina en un artículo hoy de opinión ha comparado incluso al PSOE de Sánchez ojo lo que decimos al PSOE de Sánchez con Orban en Hungría insinuando que es un régimen cuasi dictatorial hombre con todo el respeto señor Molina no queremos que Orban sea tampoco un dictador y Sánchez hombre lo puede hacer mejor o peor pero de momento hay unas normas que nos guste más o menos entran dentro de la democracia pueden gustar más pueden no entenderse pero llegar a esos extremos no pero sí que es cierto que eso mueve no mueve votos vamos a decirlo así esta gente no mueve a nadie ya son los clásicos como si nos ponemos nosotros a escuchar música de los 80 está muy bien escucharla pero si nos ponemos en una reunión con gente más joven por decirlo con hijos o tal nos dirán carcas iros de aquí que nadie le interesa pero es la realidad la música de los 80 ya no va para mucha gente solo para los carcas los clásicos y esos obviamente siguen votando pero esos ya saben de qué pie calzan todos estos ex ministros pero en todo caso abre otro frente y fijó en vez de intentar aprovechar intentar de empezar a tener iniciativa pues sigue detrás de todo y fíjese que incluso en esta manifestación del día 21 donde Arrimadas y Villacís han confirmado su presencia fijó se ha desmarcado porque no va porque no quiere ir así de claro suponemos tiene alguna cosa familiar alguna comida o algo el sábado día 21 y Ayuso también se ha desmarcado pero ha jugado algo más pillo ha dicho que ya no va porque ya es la presidenta de la comunidad y como un cargo institucional no puede ir fíjense el matiz fijó no es ningún cargo institucional en el fondo lo que dice Ayuso es yo no voy porque no puedo luego nos lo podemos creer o no pero juega listo y pone en evidencia fijó porque no va porque no quiere y no poder y no querer son dos conceptos diferentes no solo en la vida sino obviamente también en política y son de esas cosas que parece que fijó todavía no acaba de asimilar parece que tiene claro de que él quiere gobernar y parece que tiene claro que él quiere gobernar sin nadie con esos 130 y pico 140 y no acaba de entender fijo dicho con todo el respeto que gobernar este país en la situación actual con 135 140 en medio de una crisis feroz que va a venir que ya está dentro puede ser un infierno y puede ser un infierno muy complicado para el partido popular algunos dicen que puede ser una esperanza y es una apuesta largo de Vox creemos que sería demasiada estrategia otros piensan que puede ser un movimiento para una apuesta interna del PP por un relevo en ese tiempo del señor fijó si obviamente sean las circunstancias de que Ayuso ganara por goleada las elecciones de Madrid ahí parece que se mueve la clave no está cómodo fijó dónde está y no es capaz sí que es capaz creemos de ver que no están funcionando las cosas como quiere pero no acaba de encontrar los mecanismos para dar ese salto hacia adelante cree que fichando a Samper moviendo al otro va a conseguir algo hombre creemos algunos que quizá lo que debería empezar a reflexionar en el PP es crear una línea un argumentario una comunicación que parece que no existe no parece serio que cada uno vaya a su historia y centralizar todo eso para intentar dar un mensaje positivo a los ciudadanos y un mensaje de liderazgo que a día de hoy no está ejerciendo el Partido Popular y mañana recuerden en unas horas hay la cumbre que llevamos diciendo hace días de Macron y Sánchez se está preparando hoy en Barcelona donde también va invitado a Aragonés y donde Esquerra Republicana parece que empieza a estar un poco en desacuerdo con la presencia de Aragonés que parece que va a su rollo vamos a decirlo así de claro la sensación que explicamos no consideran que les ha traicionado el gobierno tras estos movimientos de Llarena que ahora vamos a explicar que explicamos el otro día ese reto que hacía el gobierno pero se consideran ninguneados consideran que no han logrado lo que querían que en el fondo vamos a simplificar que saben que eso nos encanta la clave era que el señor Junqueras fuera candidato y parece que va a ser que no con lo cual no han conseguido su objetivo a pesar de todo el humo y todo lo que han movido y es más que esto sí que les interesa a Esquerra pero solivienta digamos algún ala más independentista y es esa decisión del supremo de hoy de ordenar la busca captura ingreso en presión del señor Puigdemont obviamente cuando está en España que no está en España y deja paralizadas las órdenes internacionales hasta la decisión del tribunal europeo atendiendo a la petición de Llarena aquí ya la abogación del estado ha pedido que se incluyan los desórdenes la fiscalía que se incluyan también no sé qué bueno esto ya son historias jurídicas que llegan a su momento pero la clave es que el supremo ento atiende la petición de Llarena y que obviamente todo esto lo podemos enmarcar curiosamente ha salido hoy que podría haber salido mañana saben que a veces los tribunales juegan que se lo digan a Griñán que ya parece que nos hemos olvidado de él juegan a no moverlo en fechas significativas pero justo ha salido hoy un día antes de mañana de mañana nos referimos a de aquí a unas horas de la cumbre en Barcelona donde se juntan los dos elementos más odiados por el independentismo los dos estados más odiados que son obviamente Francia y España en esa cumbre en Barcelona donde el anfitrión aunque parece que va a tener un papel casi testimonial va a ser el señor Aragonés vamos a ver si hay en esas manifestaciones previstas movimientos o no no podemos avanzar nada porque aquí sí que no hace falta bola de cristal aquí tendríamos que tener demasiada imaginación para saber qué está pensando ahora el independentismo más radical si seguir con el cuento que total están consiguiendo muchas más cosas de las que pudieran llegar en cualquier otro momento o romper la baraja el cabreo del ala más radical obviamente incluso dentro de Esquerra incluso del propio de las cercanías de Junqueras es que me han dejado tirado la parte más institucional que sería el señor Aragonés que entre los otros pinta poco o nada es más la de intentar seguir viviendo del cuento como ha vivido él y toda su familia durante todos estos decenas y decenas de años mañana lo explicaremos vamos a ver cómo cambia este tema lo que sí que parece que no cambia es el CIS de Tezanos que da un subidón a Podemos tras la decisión tras la ley del CILC recordemos la de sacar a violadores a la calle pues según el señor Tezanos eso implica que la gente vote más a Podemos yeah es cojonudo o sea se decide que los violadores salgan a la calle que las mujeres que fueron violadas tengan que irse de su localidad por miedo y la gente decide votarles hombre Tezanos creo que te has pasado un poco nosotros seguimos insistiendo Tezanos debería ser encausado por malversación de fondos porque además es que hay una cosa obvia que no nos pondremos en lugar de un tribunal porque no somos jueces y saben que no nos gustaría eso pero cualquier juez diría oiga una lógica que yo casi diríamos aquello fácil una sinogía de que estas testas perdón estamos hablando ahora en que no se ha sido el catalán de estas de si A es A y B es C no sé qué hombre si las encuestas de Tezanos fueran ciertas Sánchez hubiera convocado a elecciones hace años pero es que las convocaría otra vez mañana por eso no se acaba de entender estos temas del señor Tezanos parece que muchos funcionan a nivel de encuestas y otros funcionan a nivel de pensar no sabemos si en soluciones maravillosas y en esas al PP le ha dado porque ya lo habíamos anunciado en este canal nos hemos recibido algunos mensajes diciendo funcionó la bola de cristal bueno es cierto el fichaje de Sayas y Adanero por el PP es cierto y vamos a explicar la historia que sabemos que Sayas está muy cerca de Vox y Adanero siempre está cerca del PP esto no hay que negarlo y es así de evidente pero Sayas que es un vividor de la política lleva hasta los 24 años subido al coche oficial aunque haga esa carita de imberbe y no ha hecho nada más en la vida por cierto porque alguien quiere saberlo pues dudaba del tema de Vox porque no veía un futuro a largo plazo y esto denota la clase política de quienes hablamos y hoy en su presentación Sayas ha dicho que me ha echado el UPyN porque lo exigió el PSOE recuerden ellos fueron los que votaron aquella tarde en el congreso porque seguramente recibieron muchos mensajes de mucha gente normal vamos a llamarlo así que decía que era una vergüenza que apoyaran aquello finalmente se dieron la espalda a UPyN y lo dice alguien que a nosotros nos gusta repetirlo porque este gobierno dice que pacta con terroristas y todas esas cosas es el argumento fundamental de Sayas porque fíjense que no sabe hablar de otra cosa sí que yo llevaba escolte y no sé qué que nos parece muy bien como si fuera el único en la vida lo dice alguien que luego en el congreso a escondidas pacta con la CUP amigos como saben los terroristas uno de sus líderes fue chofer de terroristas de ETA en su momento no hay que decirlo más claro quien no lo sepa lo puede buscar en la hemeroteca pues pactan con la CUP repartirse dinero e impedir al diputado Pablo Cambroneo que venía de Ciudadanos alegando en un primer momento que es que la transfuga cuando ellos dos son transfugas de UPyN o sea es la misma situación y luego cuando se dio esa situación ya no alegaban nada recurrían simplemente al silencio ya no decir nada o sea la auténtica aberración de la clase política un fulano que lleva desde los 24 años viviendo de la política que tiene casi pactado y aquí saben que nos da igual los grupos con Vox su entrada que les traiciona para irse con el PP porque considera que allí tiene más recorrido político y puede mamar más dinero la política que en otro partido y la duda que nos viene a nosotros es ¿tantos votos les va a aportar Sayas y Adanero al PP en Navarra para dejarse llevar con socios de terroristas cuando quieren según ellos cambiar un gobierno de socios de terroristas? ¿Es lógico que en unas elecciones navarra que van a ser de aquí poco el PP tenga como dos de sus caras más visibles a gente que pacta con la CUP? ¿Sería normal que en un mitin del PP saliera este tema en un debate se les preguntara en un debate en Cantabria si fueran ellos o el que fuera representante del PP en un debate en público en directo? ¿Le parece bien que sus dos nuevos fichajes pacten con la CUP cuando ustedes se pasan el día criticando a otros por ser terroristas? ¿O amigos de terroristas? No sabemos qué cara se les quedaría pero seguramente hay muchos ciudadanos de Navarra que lo desconocen y hemos comentado más de una ocasión que uno de los graves problemas de la política de este país es la poca transparencia pues algunos creemos que estas cosas hay que decirlas en voz alta y si el señor Sayas considera que su ciclo en la política ha acabado pues que se vaya casi y busque trabajo hombre siempre puede hacer como Borja Samper decir que ha estado trabajando de puta madre y a los dos años volverse a la política porque no tiene donde hacer otra cosa en fin hay que ser estupendo también en la vida pero lo que no se acaba de entender es que sigan con ese discurso clásico antiguo de que la política les necesita y lo que no se entiende es que el PP que habla de regenerar habla de no sé cuantas historias acabe volviendo a los clásicos no sea capaz de nada y la gente del PP vamos más allá de Pamplona de Navarra que tenga que tragarse ese sapo para contentar a su líder hombre algunos le llaman política otros pensamos que es el mundo basura vamos a decirlo así de claro y esta gente está claro que representa más eso que una política pensamos algunos que sea real tangible y que interese a la gente porque luego hay situaciones que hay que explicar y es aquello que explicamos la sentencia del padre de Pablo Iglesias a favor de Cayetana donde la justicia el juez ha dicho juez o jueza no lo sabemos que había una base fáctica para calificar al padre de Pablo Iglesias como terrorista la base fáctica obviamente es que fue un miembro fundador del FRAP un grupo terrorista que mató a cinco personas entre ellos dos policías por cierto él se fue en el 74 en el 73 fueron asesinados dos policías según se reconoció en el 2011 que fue un asesinato de los FRAP se consideró que era un atentado terrorista pues vamos base fáctica lo dice finalmente el juez que nos parece estupendo también hay que decirlo pues claro esto parece como aquello de los Estados Unidos vamos a explicar una anécdota rápida que se entendrá rápidamente que aquellas demandas que se hicieron populares en cierta época en Estados Unidos que decían me he quemado al beber en el Starbucks porque no ponía en el vasito que ojo que está caliente tómelo con cuidado coño pues te condenan porque no estaba el aviso hombre pues aquí parece lo mismo joder si tu padre reconoce que es miembro fundador ese grupo ha matado gente pues parece que es obvio que se le puede llamar terrorista ¿no? o hemos puesto el ejemplo de Bin Laden no le podemos llamar terrorista o ATA que fue uno de los que pilotaba uno de los aviones en las torres gemelas a su hijo no sería un hijo terrorista que es un hijo de un piloto que tuvo un accidente no me jodan es que a veces hacer perder el tiempo a los tribunales nos parece muy bien aparte que condenan costas al padre de Pablo Iglesias porque es una auténtica vergüenza que algunos utilicen la justicia para temas personales que no tienen más recorrido que la inteligencia mínima y hablando de justicia como os he dicho hoy nos vamos a alargar no hemos llegado ni a la mitad o sea quien quiera puede irse nos quedan todavía unos cuantos temas como sabemos a veces que esto va como va si se corta ponemos la segunda parte no se preocupen pues como decíamos ha hablado uno de los inculpados en el Qatar Gate de Europa un socialista a cambio de cumplir solo cinco años de pena una cumplida cuatro perdonadas vamos a decirlo o sea una en prisión y ha dado nombres de otros curiosamente diputados socialistas que se habían aprovechado de esta situación parece que es el principio de muchos más nombres y realmente es una situación que da un cierto tufo que la Unión Europea pues parece que no todo está controlado decíamos que es una situación extraña donde el dinero a veces puede corromper sobre todo aquella gente que nunca lo ha tenido y que está en el mejor puesto de su vida esto lo vemos muchas veces en la clase política si hiciéramos una encuesta y ahora decimos con todo el cariño de los 350 diputados apostaríamos mucho que de los 350 340 y largos es el mejor sueldo de su vida seguro con lo cual si se corrompen por la política imagínense si encima les ponen 10 veces más pues lo que ha pasado en el Parlamento Europeo algo por cierto no nos hagamos también los espabilados que a lo mejor lo haríamos todos también vamos a decirlo así de claro si a alguien le dicen oye por decir que Catar es un país espléndido y es una democracia que vamos a soltar dos millones de euros hombre yo no sé cuántos oyentes dirían que no o porque te envíen un billete de primera clase para ir a Catar a dar una conferencia sobre yo que sé sobre el nacimiento del río Ebro en yo que sé dónde y te dan un millón de euros pues te vas y das la conferencia o sobre el estigma de la democracia en los cangrejos rojos de Somalia pues das la conferencia y te dan un millón de euros al final son cosas que pasan pero acuérdense lo que le pasó a Urdangarín que por decir yo hago el contrato pero soy hijo del rey entonces cobro más ya le cayó cárcel imagínense a estos por inventarse historias que tampoco son correctas pues parece que va a tener recorrido y lo que sí ha tenido de momento recorrido es Mónica Silvana una de estas diputadas curiosas del PSOE de este del clan argentino vamos a decirlo así donde viene Nechenique viene este que nunca nos acordamos de él que estaba en Barcelona y ahora está por Madrid gente así extraña vamos a decirlo así que no sabemos qué pinta aquí mire que hay gente encantadora argentina y los que salen en política son estos tres pobres personas pues esta pues nada pues nada más sea menos que acoso laboral a tres asesores en la Unión Europea le ha caído un mes sin sueldo sin dietas con lo cual parece claro un tema de hace un año los tres ya no están en la Unión Europea y parece que eso del abuso vamos a decirlo así hablan acoso laboral curiosamente y añaden en la en el dictamen sexual también no sabemos hasta qué punto llega eso pero la realidad es que parece claro que hay cosas que en política jamás deberían pasar y lo normal cuando hay una acusación tan grave como esta no una acusación perdón una resolución de la Unión Europea lo sorprendente es que el PSOE que es el partido que ha enviado a esta señora no la haya despedido hecho facto las cosas claras o se va a permitir esto mira que le quiten un mes de sueldo y ya está y no pasa nada no parece de criterio ni de lógica tampoco parece de lógica que este año por el 2022 vaya a ser seguramente bueno es fantástico el récord de ingresos por turismo en España cojonudo nos volvemos a convertir en una potencia mundial del turismo a pesar de lo que hace Colau en Barcelona aquí sigue viniendo gente a pesar de todo a pesar de que ahora ya Madrid nos saca 20 metros de distancia pero la realidad es que esto esconde una realidad oscura y es que España bate el récord de ingresos en el 2022 y bate el récord de concursos sobre todo en empresas de turismo hombre y dices pero si va tan bien ¿cómo es que cierran tantas empresas? hostelería etcétera etcétera hombre la explicación es bastante sencilla va muy bien en cifras pero la inflación y el asesinato fiscal del gobierno es tal que los márgenes quedan tan reducidos que solo gana el gobierno porque con la inflación lo hemos dicho más de una vez quien gana es el gobierno porque a más inflación el impuesto tiene una base imponible más elevada y el gobierno ingresa más dinero pues fíjense al final resulta que gana el gobierno y pierde la sociedad y pierde las empresas algo cuanto menos curioso pero el gobierno ya saben que a veces tiene esos expertos ahora tiene se ve que sí que existe el experto en mascarillas que han decidido que van a solicitar seguramente será el próximo consejo de ministros del martes que se retiren las mascarillas de los transportes públicos vamos a ver si es una realidad que sucede en la mayoría de Europa nosotros recordemos que estuvimos hace unas semanas en Berlín y sí que todavía se movían en los transportes públicos era un tema ya regional no es un tema nacional que cada uno decida lo que quiera pero parece que en eso se hace extraño nosotros por ejemplo en el mundo del turismo hemos visto muchas situaciones anómalas digamos en pasajeros que vienen de vuelos desde fuera de España y luego tienen que coger un avión para moverse a destinos nacionales en nuestro caso muchas veces a Santiago situaciones esperpénticas de que la gente no sabía extranjeros que qué cojones era eso de ponerse una mascarilla ahora si no la habían puesto desde que venía a lo mejor de Japón en fin parece que no eran medidas inteligentes para mucha gente y saltamos ya directamente al exterior para comentar primero el accidente parece ser que ha sido del primer ministro de perdón del ministro bueno del primer ministro no que es Zelensky obviamente de Ucrania cuyo helicóptero ha sido en principio ha caído según algunas fuentes puede haber sido derribado estaba en una zona de conflicto cerca de zona de conflicto puede haber sido derribado por incluso por error por las propias fuerzas ucranianas en todo caso Zelensky empieza a ver que aparte de la pérdida importante personal de su mano derecha empieza a ver que la situación se complica si no hay un incremento de la aportación de los elementos de los países extranjeros empieza a ver que el cambio en el mando ruso y sobre todo que esta situación esta guerra parece que a medio largo plazo puede ser no tener la capacidad ucrania de aguantar todo parece que no acaba de estar satisfecho y ha criticado hoy alemania europa mientras sigue en esa situación ambigua de por un lado decimos una cosa y por otra no sabemos qué hacer y esa realidad parece que es la que está confirmando los últimos movimientos en ucrania saltamos ya de aquí ya estamos intentando ir un poquito más rápido a microsoft ese despido de más de 10.000 empleados un 5% que se une al de facebook y otras empresas tecnológicas donde parece claro y evidente que estamos delante de una crisis en potencia en breve de cara a españa parece que nadie se entera recordemos el movimiento de amazon el cierre de un almacén en barcelona que ya explicamos que implicaba el movimiento de mucha gente que no se podría mover así han empezado a salir historias los últimos días estos días que estábamos sin operativos donde explicaban historias de gente que no podía moverse porque el sueldo que se paga seamos sinceros son 1200 1300 euros netos en el mejor de los casos y con eso no te vas a vivir con tu familia a Zaragoza con todo el respeto más si estás casado en pareja o lo que sea con lo cual estamos delante de una situación cada vez más difícil de entender más los fijos discontinuos en el caso de España que están encubriendo las cifras reales del paro pues la situación que nos avanza digamos el mundo tecnológico es que esto se puede poner todavía peor no valdrá ya la excusa de Ucrania etcétera etcétera por cierto Francia encantado con España que está pagando el gas al 146% menos del que compraba en Rusia con lo cual se imagina que Macron mañana le hará la ola a Sánchez en fin son de esas cosas que a veces hay que explicarlas para que la gente intente ver muchas realidades que no se ven y en esas realidades que no se ven esa historia extraña y aquí sí que vamos a dejarlo en extraña de esos tres buzos que han no han sido detenidos que han aparecido delante de las costas de Danx esa ciudad al norte del corredor de Danx si alguien se acuerda de la segunda guerra mundial una ciudad portuaria donde había los astilleros que se desmantelaron luego hicieron el museo de la segunda guerra mundial etcétera etcétera pues nada en estos días de invierno 6-7 bajo cero pues nada allí buceando de madrugada y una patrullera pues recibió un aviso y fue a ver qué pasaba en un barco que estaba allí anclado pues según parece había tres buzos con elementos de alta tecnología esto es como las películas de James Bond y resulta que cuando les preguntan tal son españoles se llaman Pepe, Mario y Javier y les dan una identificación uno los identifica con un pasaporte falso y los otros dan unos nombres falsos bueno no hace nada Polonia parece que alguien presiona y se van y ya por cierto ya no están allí algunas fuentes dicen que esto podría estar vinculado con temas de narcotráfico bueno en fin imaginen que por Danx con todo el cariño no es que entre mucho narcotráfico curiosamente sí que pasan oleoductos y cositas de esas saben esas que a veces estallan por ahí y algunos están interpretando movimientos de servicios de información vaya usted a saber de quién de operativos vamos a llamarle así para intentar algún tipo de sabotaje que fueron cogidos sin fragante en todo caso aparece ahí la enseña española supuestamente vamos a decirlo así también porque hay mucha gente con esto con este tema con la mosca atrás de la oreja porque se identificaron como españoles y nadie comprobó si eran españoles ahora resulta que los polacos distinguen un español por su acento andaluz o castellano o catalán vale usted a saber si lo eran o no o porque usaron la palabra español o el pasaporte español todo un tema curioso lo más curioso que los nombres parece que eran falsos y eso es algo hombre que pescar como decíamos antes gamba roja en danx a estas alturas con elementos de alta tecnología parece que no era suficientemente motivo para meterse a siete bajo cero en esas aguas y decíamos y esa noticia es curiosa porque es una noticia de esas que miren que está ahí y cada uno puede interpretar y sirve para ponerse luego a tomar un café con alguien y comentarla qué puede ser qué puede dejar de ser eran españoles no eran españoles de esas historias que solamente nunca se sabrán sí que se sabe porque hay juicio que se pide en 39 años para un jefe de castellés de Barcelona por abusar de menores entre 7 y 14 años de una colla de castellés lo explicamos saben que estas historias no las explicamos habitualmente porque te sorprende que cuando pasan cosas de estas en Cataluña no aparecen en los medios es el silencio ese oasis somertá catalana que todavía existe no vamos a hablar de algo de los castellés que sea malo incluso cuando pasó aquello de los abusos en Montserrat Lavadilla si se acuerdan es de esas cosas extrañas que siguen pasando tristemente en Cataluña porque en Cataluña aunque muchos no lo crean han pasado los años y nada en lo social ha cambiado no olviden esa frase vamos a ver si es cierto o no es cierto las pruebas parecen bastante evidentes y recuerden cuando pasan en otras zonas y sobre todo si están implicados y lo decimos con todo el respeto un guardia civil o un policía ya sería titulares en todos lados sería guardia civil fulano no sé qué aquí por decir hasta el señor inculpado solo le ponen iniciales fíjense el detalle con todas las pruebas que hay en fin cosas curiosas y no queremos irnos sin recordar el éxito del programa de anoche de Julio Otero le ganó First Days le ganó el hormiguero una telenovela hemos leído Turca que no sabemos en qué cadena está se ha quedado cuarto o quinto más o menos en la noche de su estreno en el estreno un programa con uno de los gastos mayores en televisión española no criticaremos al personaje se critica ella sola pero sí que nos debería o debería hacer reflexionar a alguien en televisión española primero que el dinero público no es para gastar en gilipolleces y segundo que hay modelos caducos en comunicación que aunque metas dinero no funcionan no auguramos si un programa el primer día de audiencia tiene estas audiencias el primer día de emisión perdón tiene las audiencias no queremos ni imaginar qué tendrá en tres o cuatro semanas o cuando acabe y sea cancelado pero no parece que cierto tipo de mensaje que funciona parece bien en algunas emisoras de radio etc. etc. funciona en un medio como la televisión donde al final hay mucha gente que sólo puede recurrir a ella y puede aún elegir es un detalle importante ese hay mucha gente en muchas zonas de España que sólo tiene la televisión como medio de comunicación comparado con la radio nos referimos la radio la cierra y ya está y necesita la televisión y cuando tienes opción pues prefiere el first date prefiere al hormiguero o prefiere a la novela turca no sabemos cómo cojones se llama antes que a la señora Otero algo a reflexionar hay modelos caducos que algunos parecen no entender la política está en movimiento todo está en movimiento como decíamos no nos dejan ni estar enfermos en este país pero nosotros a pesar de todo queremos seguir transmitiendo la tranquilidad de que muchas cosas de las que ya hemos explicado estas semanas están sucediendo de una forma pausada pero suceden y eso es un buen síntoma de que las cosas están en profundo cambio no solo estamos hablando de un cambio aquí de partido no solo estamos hablando aquí de un cambio seguramente de gobierno estamos hablando de que hay mucha gente que empieza a pensar que las cosas deben cambiar y eso creemos que es positivo de cara a todos costará sí será difícil sí seguirá habiendo algún perdón capullo que nos hace vudú y mañana estaremos enfermos de otra cosa seguramente también pero no podemos perder el sentido del humor ni en estos días nos vamos a emplazar mañana con esa cumbre aquí en Francia nosotros nos toca mañana reposo total que nos vamos creo que lo hemos explicado la semana que viene en Nueva York cuatro días ya veremos si podemos hacer algo de esta allí o no les emplazamos a mañana donde en principio habrá los dos programas ya con tranquilidad Patreon, Canal, Transfrencia todas esas cosas agradecer a todo el mundo que se ha preocupado por nosotros estos días no se ve mal quienes no nos siguen en redes que de golpe se han quedado desconectados porque hemos recibido bastantes emails que ha pasado no sé qué no sabemos si decimos la verdad cuando es que esperemos no vuelva a pasar cuando nos ponemos enfermos o lo que sea como transmitirlo porque las redes no llegan a todo el mundo pero bueno intentemos pensar de que siempre es con una causa justificada obviamente el día que nos muramos tampoco estaremos pero esperemos que eso de momento no suceda no jodamos tampoco en todo caso siempre con un poquito de humor nos emplazamos a mañana como siempre decimos seguimos vamos a ver